Sea muy bienvenido, ingeniero Rafael Mariotti. La Guerra del Chaco, fíjese, la Boquerón fue la primera batalla de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, aunque Boquerón fue en septiembre del año 1932, la Guerra del Chaco arrancó en junio de 1932, ¿verdad? Realmente fue una guerra que no debía haberse, o sea, ciertamente, por 60 años Paraguay y Bolivia se estaban disputando. ¿Qué se están disputando? Este enorme territorio, la región occidental, aunque ya Paraguay había, con un tratado argentino, con el famoso, con un arbitraje de parte norteamericana, el arbitraje, el famoso arbitraje Aye, ¿verdad? Había obtenido ya con Argentina todo lo que hoy es la zona, la inmensa y rica zona de Villa Aye, ¿verdad? Pero la otra parte del río Paraguay, de la región occidental, aún se hallaba en disputa. Traigo colación esto porque la gente dice, sí, nos invadían, dicen, nosotros decimos por los bolivianos. Los bolivianos dicen lo mismo, Paraguay estaba invadiendo. En realidad, está mal el término invadir porque esta era una zona que se llama en disputa, señores. Era una zona, fíjense, toda la región, excepto la parte sur, que ya había sido adjudicada por el lado Aye, ¿verdad? La parte norte era una zona en disputa, por lo tanto, mal podríamos decir, ni los bolivianos invadían, ni nosotros invadían a los bolivianos, sino que era una zona en disputa, hasta tanto y cuanto se pueda resolver, iba a ser en disputa, ¿verdad? Fíjense el territorio enorme, el cual hoy es tan importante para nuestro desarrollo paraguayo, ¿verdad? Esa zona tan rica que es la zona de la región occidental, o Chaco, ¿verdad? Muy bien. Paraguay estaba 60 años negociando diplomáticamente con Bolivia. O sea, ¿cómo se partiría esta zona? Ambos países estaban, exponían sus títulos legales, ¿verdad? Para decir que uno tenía más derecho que el otro, ¿verdad? Por lo tanto, en ese momento, fíjense, los puntos amarillos que yo ubico son los fortines paraguayos. Cada país había instalado puestos militares, pequeños puestos militares, de 10 soldados, de 7 soldados, que eran llamados fortines, ¿verdad? Y Paraguay hizo una jugada muy interesante. Le había instalado, le había instalado a los menonitas, ¿verdad? Además, Paraguay, fíjense, fíjense esta línea que es rara, es una línea férrea, señores. Esta línea férrea Paraguay había vendido en 1885 estos inmensos territorios a empresas extranjeras, a empresas, digamos, a una empresa de capital argentino, Carlos Casado, ¿verdad? Para que explote los árboles de quebracho para hacer tanino, ¿verdad? Entonces, eran propiedades de empresas privadas que Paraguay había vendido, ¿verdad? Entonces, tenemos que estas zonas estaban ciertamente colonizadas, pero aún se disputaban con Bolivia los títulos reales a qué país pertenecían, ¿verdad? Entonces, había una disputa, ¿verdad? Se estaban avanzando en una situación bastante difícil, bastante difícil, mucho tiempo llegaban. Y tal es así que, en cierto momento, los bolivianos agarran y ocupan, por una, fíjense, por una, más bien una situación de disputa entre ellos, realmente una insubordinación militar, los militares bolivianos ocupan la laguna Pintiantuta que está acá en el norte, ¿verdad? Esta laguna, la única zona de agua en esta zona, inmensamente seca, ¿verdad? Era una laguna importante. Ocupan los bolivianos. Esa fue la chispa que hizo estallar la guerra del Chaco. Pero inmediatamente vino, ¿qué? La reacción paraguaya. Se había ocupado un fortín paraguayo. Fíjense, los puntos rojos son los fortines bolivianos, ¿eh? Los puntos rojos, ¿verdad? Y los puntos amarillos son los fortines paraguayos. Se ocupó la laguna Pintiantuta, ¿verdad? Inmediatamente vino la reacción paraguaya, que, bueno, ocupó Bolivia, ¿verdad? Vino la reacción paraguaya. Y en ese entonces, el que era comandante de la primera edición de infantería, que estaban en Puerto Casado, ¿verdad? El teniente coronel José Félix Tía Rivia, ordena que se recupere esa laguna. Y un mes después, el 15 de junio se conquista, el 15 de junio Paraguay recupera ese pequeño fortín que era la laguna Pintiantuta. Entonces, como en Bolivia se sintió como atacada, siendo que ellos fueron los que atacaron. Bueno, ahí hay toda una confusión porque se le engañó al presidente boliviano, los propios militares bolivianos, hubo un engaño ahí. Y Bolivia en represalia, nosotros volvimos a ocupar, fíjense, la laguna Pintiantuta. Y Bolivia, el presidente Daniel Salamanca, que era el presidente de Bolivia en ese entonces, como represalia, le ordena al general Carlos Quintanilla, boliviano, el comandante de las tropas que estaban más o menos en este sector llamado Muñoz. Suena usted el sector llamado Muñoz, que era el cuartel general, pero poquísimas tropas, 1.500 hombres en todo el Chaco, casi nada. Ah, no, ¿verdad? Fíjense, 1.400 hombres. Ordena que él, en represalia, ocupe tres fortines paraguayos, Toledo, Corrales y Boquerón, por haber Paraguay recuperado Pintiantuta. Ahí arranca la ocupación de Boquerón, creo que era el 31 de julio de 1932, ocupa Boquerón. Ahí ya se volvió inevitable lo que se trató de negociar, evitar la guerra, se volvió inevitable de esa manera. Entonces, Paraguay decreta la movilización, fíjense, el general de todas las tropas en el 23 de julio de 1932 decreta la movilización general de todos los habitantes del país. Y esto fue muy importante, ¿por qué, señores? Porque la movilización general nos permitió que toda la... Paraguay tenía una población, fíjense, ¿cuántos habitantes tenía Paraguay? 800.000 habitantes, 850.000 habitantes tenía Paraguay en 1932, ¿verdad? Y la movilización general hizo que en 36 días Paraguay pueda juntar 16.000 hombres, una cantidad enorme, señores. Una cantidad enorme de gente, muy bien. Gracias a quien hubo un jefe de Estado Mayor, que era el Teniente Coronel Juan Bautista Ayala, que fue el hombre que organizó. Un agresado que estudió en Francia, entonces eran gente muy barata, así como Tigarrilla, ¿verdad? Entonces Paraguay movilizó todas sus tropas. A diferencia de Bolivia, Bolivia nunca llegó a movilizar, sino hasta final de la guerra, a todo un general hizo. Bolivia movilizó pequeños contingentes. Fíjense, señores, la diferencia entre que Paraguay pudo salir airoso de la guerra y Bolivia no fue que Paraguay puso toda la carne de la sabora al comienzo, movilizó inmediatamente a toda la población activa, ¿eh? Entonces fue una diferencia bastante importante. O sea, actuamos con bastante inteligencia, podríamos decir, ¿eh? ¿Qué es esto? Entonces, tenemos la movilización, ¿verdad? Vamos a hacer. Acá está la movilización. Vamos a ir viendo. Fíjense. Y una cosa muy interesante que podemos ver acá, ¿verdad? Acá podemos ver. Fíjense, ahí ya. El fortino ocupado por los bolianos se llama Boquerón, se llamaba. Fíjense cuán lejos se encontraba. El cuartel general paraguayo era Villa Militar, o Isla Pobio, Villa Militar, se encontraba a 50 kilómetros de Boquerón. Fíjense, está la distancia. Ahí está el cuartel general paraguayo. Y miren lo que se costaba llegar. Fíjense, para llegar un contingente a Boquerón, a Villa Militar, había que hacer un día de navegación en barco. Vienen ustedes, un día de navegación en barco, ¿eh? Se hacía un día desde Asunción a Puerto Casado. Señores, aún no existía, por supuesto, recién, cerca de 70, 80 años después se construiría, bueno, 50 años después se construiría nuestro famoso puente Remanso, el otro puente en Concepción y Puerto Militar. Acá, ¿verdad? Recién 50 años después. O sea, que, olvídense, el viaje se hacía en barco. Un día tardaba en barco al llegar a Puerto Casado. En Puerto Casado se ha tomado un tren, señores. Increíble, había un tren que era privado. Era la empresa Puerto Casado. Era un trencito que se usaba para sacar los árboles de quebracho hasta la fábrica que estaba sobre el puerto, ¿verdad? Entonces, eso tardaba, fíjense, para hacer ese, ese, se tomaba nada más y nada menos. Fíjense, un poquito, tomaba. Un día, otra vez tomaba para viajar, fíjense acá. Acá les voy a hacer. Acá está. Mediodía con el Puerto Casado se le da kilómetro 360. Y después de eso, un día entero hasta llegar en camión hasta Villa Militar y luego a Boquerón. Fíjense, entonces al Soldado Paraguayo le tardaba un día viajar en barco, un mediodía viajar en tren, ¿verdad? Por la noche en adelante. Y un día entero hasta ahí, dos días y medio, le llevaba al Soldado Paraguayo. Llegar hasta la zona de operaciones que se le daba, ¿verdad? Fíjense todo lo que tenía que hacer. Y nuestro sistema era bastante bueno, puesto que teníamos un sistema fluvial que era todo tiempo, un tren que era un continuo, un tren continuo, no dependíamos que haya barro y nada. Y la parte más complicada era el viaje en camión o a pie, ¿verdad? Desde donde terminaba la línea del tren hasta Isla Poí, ¿verdad? Sería el otro punto, ¿verdad? En cambio, fíjense la diferencia. Acá, había salido un poquitito acá. Aún es que iba acá. En cambio, fíjense una diferencia que teníamos. Acá podemos ver. Fíjense, a Bolivia le tornaba, tan lejos de Alchaco, 1,5 días de La Paz hasta Villasombra. Luego era dos días hasta Villamonte y la parte más larga hasta llegar al Chaco eran tres días. Los Bolivia le tomaban un promedio de unos siete días en llegar a nosotros. Nosotros le tomaban un día y medio, dos días, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que tuvimos. Nosotros pudimos poner más tropas en el menor tiempo posible. Gracias a una ventaja de comunicaciones que teníamos. Fíjense ustedes, teníamos dos cañoneros que Paraguay había comprado de Italia, que transportaban de una vuelta, transportaban 1.500 hombres, fíjense. Y nadie podía atacarlos porque estaban armados muy poderosamente. Dos cañoneros últimos modelos italianos, fabricados en 1927. O sea, que eran los últimos modelos de buques transportadores que nos permitían viajar de Asunción hasta Puerto Casado, ¿verdad? Y había numerosos transportes fluviales, como vemos acá, que también servían para transportar. O sea, que de esa manera pudimos transportar más gente al teatro de operaciones. Entonces, acá vemos lo que era el trencito, le decía yo, ¿eh? Este es el tren que transportaba las tropas desde Puerto Casado, ¿verdad? Hasta kilómetro 360. Ahí como viajaban las tropas, ¿verdad? Un sistema bastante interesante. Y luego, en cambio, otros los bolivianos tenían que viajar más en camiones y a pie muy difícilmente, ¿verdad? Entonces, este es el hombre que planificó poder llevar el presidente coronel Juan Bautista Ayala, ¿verdad? Que es el que, vamos a decir, planificó poder disponer exactamente de cantidad de tropas, ¿verdad? Él intuyó que tal vez los bolivianos avanzarían en estas líneas, ¿verdad? De la cual él dijo que la central era la que sería mucho más posible y tal cual. Entonces, lo que hizo Juan Bautista Ayala, este gran hombre, era acumular la mayor cantidad de tropas paraguayas en la zona donde iba a haber el ataque boliviano, donde se pensaba ir a cerca de Boquerón. Entonces, Paraguay tenía para el 1 de septiembre 7.500 hombres. Fíjense lo que es una cantidad bastante importante para una zona tan lejana. Mientras tanto, ¿cuánto tenía Bolivia? Tenía 2.000 hombres al norte de Paraguay, en Bahía Negra, que es otra zona importante, y unos 731 en Anáhuac. Esa es la distribución paraguaya hacia el 1 de septiembre de 1932, ¿verdad? Fíjense, ¿contra cuántos bolivianos cabían? 3.900. O sea que, muchas veces uno dice, sí, bueno, pero esta situación es tan crítica, así como hoy día tenemos el COVID, ¿verdad? Las situaciones críticas se las pueden enfrentar con mucha inteligencia. Y tal cual lo que hicimos en la Guerra del Chaco, señores. Fíjense, ¿cómo se puede vencer una batalla con superioridad solamente, señores? Fíjense, 7.499 hombres a la zona de Boquerón y Bolivia apenas podía tener 3.900, ¿verdad? Entonces, Paraguay, digamos, actuó muy inteligentemente y colocó toda la gente, digamos, toda la movilización posible en la zona, ¿verdad? El 15 de agosto, en plena, ya estaba, ya estaba, digamos, en plena movilización bélica, movilización bélica, asume la presidencia de la República por elección, ¿verdad? Asume el doctor Eusebio Ayala, presidente del Paraguay. Desde el 15 de agosto hasta el 17 de febrero del 32, al 17 de febrero del 36, cuando fue derrocado por un movimiento febrerista, ¿verdad? Fíjense, es muy interesante, el presidente Eusebio Ayala era un brillante abogado, también afinancista, un hombre muy preparado, que había, que hablaba inglés y francés fluidamente, un hombre extremadamente hombre de mundo, podríamos decir, ¿verdad? Que había sido embajador en Estados Unidos, en Inglaterra, en París, ¿verdad? Entonces, este hombre era un asesor, incluso como era del hombre de ley y también conocía mucho de finanzas, un asesor financiero de muchas empresas también, ¿verdad? Entonces, él veía que la guerra era un despropósito para un financista como él, la guerra era una pérdida total de sangre humana y de bienes, ¿verdad? Entonces, él creía que en el Chaco solo se liberaban algunas caramuzas. Nuestro vecino argentino, Brasil y Argentina, no permitían un conflicto armado en la región. Él aún creía que iba a ser pacifista, pero se convenció de la, digamos, en un momento dado, la, digamos, la terquedad más bien de la parte boliviana, no permitió seguir adelante con las negociaciones pacíficas. Entonces, dijo Uso Ayala, si debemos hacer la guerra, la haremos con todas nuestras fuerzas. Si la guerra se torna inevitable, hagámosla con todas nuestras fuerzas. Este fue un gran mandatario, uno para mí, el más grande presidente que tuvo Paraguay, ¿verdad? Porque siendo un pacifista, él se dio cuenta que a Paraguay no le quedaba otra que irse al campo de batalla, por más que eso fuese lo más sangriento y lo más destructivo que fuese. Pero no le quedaba otra para poder recuperar, digamos así, ese Chaco que estaba siendo disputado por Bolivia, que si hubiese sido diplomáticamente sería otra cosa, pero no a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ese fue el hombre que, el hombre del destino, el presidente de Uso Ayala, ¿verdad? Y el otro hombre del destino fue el comandante de las fuerzas paraguayas que fue el general José Feliz Tiarrella, ¿verdad? Vamos a una salida, perdón, acá. Una gran, digamos, ventaja con que votó Paraguay fue que esta vez Paraguay, Paraguay había tenido bastante, fíjense, Paraguay tenía una experiencia muy dolorosa de la época de la guerra, de la triple alianza, en que Paraguay estuvo solo. Solo contra tres países, ¿verdad? Brasil, Argentina y Uruguay, ¿verdad? Y nadie, no tuvo ningún aliado. Esta vez Paraguay se aseguró de que nunca más volvería a estar en una guerra sin tener un aliado, porque eso es la diferencia entre la destrucción y el triunfo, ¿verdad? Paraguay mantenía muy buenas relaciones con Argentina en el año 32, muy buenas relaciones. A tal punto que Paraguay se volvió muy amigo del presidente argentino, el general Agustín Pedro Justo, que la admiraba a Paraguay y dijo, nosotros vamos a ser neutrales oficialmente, pero vamos a ayudar bajo el poncho, vamos a pasar toda la ayuda que podamos hacer, vamos a darle. Entonces Paraguay se aseguró de contar con un buen aliado con la parte argentina, lo que mismo nos permitió importar muchas materiales fundamentales para la guerra, ¿verdad? Entonces, cuando entra bien, había un argentino, fíjense, ese avión argentino burlando sobre el Paraná, acá visitando Paraguay en el año 1909, y uno de los pilotos que viajó era el propio general, justo el propio presidente argentino, visitó Paraguay en una escuadrilla, era Argentina visitando Paraguay. Fíjense, a ese nivel de afinidad teníamos con ellos. Acá vemos una foto muy importante de los días, inmediatamente anteriormente a Boquerón. El que está allá, el que está más lejos en la mesa, que tiene las manos en la mesa, es el teniente coronel José Félix Tiarria, el comandante del primer cuerpo de Hedro Paraguay. Fíjense, todo parvúo, nunca se van a Tiarria así. Y el que está enfrente de él es el mayor Manuel Garay, ¿verdad? Que era el jefe de Estado Mayor, era el enlace con el presidente. Entonces, fíjense, el 1 de septiembre del 32, le llega a Tiarria la orden del presidente, José Ayala, autorizando a tomar Boquerón. Fíjense, le llega una orden presidencial. Y Paraguay era una democracia, señores. El presidente de la República era el comandante en jefe de la Fuerza Armada, ¿verdad? Le llega la orden escrita a José Ayala, autorizándole a tomar Boquerón a José Pérez, que estaba esperando, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objeto de tomar Boquerón? Demostrar a los neutrales y a los otros países. Fíjense, los neutrales eran unos países de América, Perú, Estados Unidos, México, etcétera, que se habían juntado para tratar de evitar la guerra, para tratar de convencerle a Paraguay y a Bolivia que no vayan a la guerra. Y los neutrales estaban convencidos que Bolivia le iba a aplastar a Paraguay, aparentemente Bolivia era mucho más poderosa, ¿verdad? Entonces, el primer objeto de tomar Boquerón, demostrar a los neutrales y otros países que Paraguay posee capacidad militar. O sea, ellos pensaban que nosotros íbamos a ser arrasados inmediatamente, ¿verdad? Segundo, dar satisfacción a la opinión pública del Ejército. Estaba muy solidaridad la gente en la calle porque Bolivia había ocupado a Pintutti y Boquerón, ¿verdad? Entonces, dar satisfacción a la opinión pública del Ejército. Esos son los dos objetivos principales, para que la gente se calme, fíjense. Y estoy tan preocupado está José Ayala que le dice a Astia Rivia, el Paraguay no debe aparecer como agresor y el ataque debe aparecer como consecuencia de patrullas, ¿verdad? O sea, tenía tanto miedo de José Ayala que Bolivia nos reaccionó muy mal que le pedía a Astia Rivia que el Paraguay no parezca como agresor. O sea, la talla de Boquerón debe aparecer como un encuentro de patrulla, así como hoy día ustedes ven en la noticia en el Cáucaso, ¿verdad? ¿Quién le atacó? ¿A quién? No saben quién le atacó, pero se enfrascaron ya ellos, ¿verdad? O sea, no, así mismo, debía aparecer eso, para evitar que, y ahí, incluso acá, fíjense, usted allá le pide algo importante. Es importante que la operación aparezca en el resultado de una idea de usted. Ayala se lavaba las manos y le decía a Astia Rivia, yo no iba a aparecer como el que ordenó, ¿verdad? Usted encárguese, por si salía mal, el que le iba a quemar sería Astia Rivia, ¿verdad? Y con poco realismo decía, fíjense lo que decía, si los bolivianos presentasen seria resistencia, el Giro de Paraguay retornará, volvería corriendo a Villa Milita. Eso pedía, o sea, hasta ese nivel tenía, Eusebio ya estaba temeroso que Bolivia pudiese reaccionar mal, ¿verdad? Ahí vemos la gran visión de Astia Rivia, que decía, ok, acepto, digo, pero Astia Rivia se dio cuenta, fíjense, Astia Rivia criticó la cautela presidencial, fíjense lo que es Astia Rivia, la inteligencia, porque ya la dejaba reconocer algo, ¿verdad? Uno, que la guerra ya había comenzado. Tristemente la guerra ya era un hecho, ¿ok? Ya no se podía echar marcha atrás, ¿verdad? Que si limitaba el objetivo de la toma de Boca Verón, Bolivia reaccionaría con nuevas represalias. Teníamos que, no solamente Boca Verón, sino ir más lejos, Fíjense la convicción de Astia Rivia, ¿verdad? Que en aquel momento el mundo presenciaba a la banca rota de los bellos ideales que habían hecho conseguir la posibilidad de fuerza moral de un país bastada para poner la cubierta de los desbordos de la fuerza bruta. Los neutrales eran impotentes para tener a Bolivia. Entonces, ¿qué dijo Astia Rivia entonces? Si desde el punto de vista de nuestra situación internacional, la diplomática, ¿verdad? Ella no ha traído ventajas, conviene que nos movamos con mirar la destrucción de las decisiones enemigas a tener un frente. Nos lanzaremos resueltamente. Aquí ven, señor, ¿qué era? La decisión de Astia Rivia. A pesar de los remilgos presidenciales, él fue el hombre que se dio cuenta que la guerra ya había empezado y ya no había marcha atrás. Nos lanzaremos resueltamente. Esa fue la grandeza de Astia Rivia. Se dio cuenta que llegaba la guerra y Paraguay no le queda otra que ir adelante hasta que terminar con el enemigo. Ven acá, ven los caminos. Este es un camino típico. Es el camino que iba de Villa Militar hasta Boquerón. 50 kilómetros de tipo de camino. Fíjense, este es lo que se llama un cañadón entre dos partes de bosque. Acá vemos, Bolivia tenía hasta pocas divisiones. La guerra se le fue la mano a todo. Las soluciones militares fracasaron por medio siglo. No por... Por 60 años intentamos nosotros tener diplomáticamente la resolución con Bolivia evitar tantos muertos y tantos desastres materiales como una guerra, ¿verdad? Pero la solución... Fíjense, no hubo caso. Cada litigante prefirió prolongar cada mala negociación. No se llegó a una cosa. Y se desembocó en las guerras. Acá no explica cuáles fueron las causas de la fracaso. Fíjense, acá tenemos un mapita y la podilla militar. Viene acá. El cuartel general Paraguay estaba aquí. Donde estaba la fuente de agua, señores. Acá. Y aquí se encontraba Boquerón. 50 kilómetros, ¿eh? A 50 kilómetros de un lugar a otro, ¿eh? Ese es el camino que había que hacer para llegar a Boquerón, ¿verdad? 50 kilómetros hasta Isla Pobilla. Y luego hasta el fortín boliviano Arce, que era donde estaba la zona de agua. Este es el fortín paraguayo, Villa Militar o Isla Pobilla. Acá se concentró el grueso del ejército paraguayo. ¿Ven ustedes? Esta era la famosa Villa Militar, que hasta ahora, a pesar de todo, se nos cayó bastante, pero se recuperó un poquito. Hasta ahora se conserva y debe conservar un monumento enorme. Esta, ¿qué es esta daña? La Aguada. Fíjense. Es tan seco el chaco que esta agua iba a ser importante para sostener a cuánto? A los 7.000 hombres que iban a irse hasta tratar de conquistar Boquerones. La Aguada y la Pobilla. Si esta aguada se acababa o iban a morir, ese día tenía que tratar de dejar Boquerón los paraguayos, ¿verdad? Así marchaban los paraguayos. Se ven por el camino cómo marchaban, iban marchando hacia Boquerón, ¿verdad? Esta es la Guada y la Pobilla. Fíjense. ¿Qué era Boquerón, señor? Boquerón había sido ocupado por la Bolivia, ¿recuerdan? Como represalia el 31 de julio del 1932 se ocupó Boquerón, ¿verdad? ¿Ok? Se ocupaba Boquerón. ¿Qué era el famoso Boquerón? Acá vemos, fíjense acá la escala, 400 metros, dice acá, ¿verdad? Esto va a Boquerón, ¿verdad? Estos son los caminos del Chaco, ¿eh? Son los caminos del Chaco. Una era un camino que iba a Isla Pogí, camino a Pozo Valencia. Esta es una recta Isla Pogí, de la línea recta de llamada, ¿verdad? Este el camino continuaba hacia un lugar ya en Yucra. ¿Y qué tenemos acá, señores? Esto era, fíjense, 0,400 metros. Eran trincheras, señores. ¿Ven ustedes? Estos están acá alrededor, eran trincheras. Y eran trincheras internas. Las construcciones pequeñas del Fortín se encontraban acá en el centro, ¿verdad? Y estaba rodeado más que nada por trincheras, ¿eh? Que fíjense que yo puse unas líneas acá que están amarillas, como ustedes verán, pueden ver las líneas amarillas. ¿Se ven? Pueden ver esta línea amarilla, ¿verdad? Esta línea amarilla eran lo que llaman cañadones, se llama picadas de la muerte allá. ¿Por qué? Porque acá se instalaba una muestra llave, ¿verdad? Y aquel que intentase cruzar esta, aparentemente era una zona despejada del bosque, como un pasillo. Uno decía, mirá, encontré un pasillo. Uno entraba en ese pasillo y le dio un disparo a metrallar inmediatamente desde acá hasta acá. Se llamaban picadas de la muerte, ¿verdad? Así que estaba llena de estas picadas. Muy bien. Los bolivianos entre el 31 de julio de 1932 y el 9 de septiembre cuando pide la Tierra de Boquerón hicieron unas soberbias fortificaciones. Realmente soberbias. Trincheras subterráneas fundamentalmente. ¿Y qué otra cosa importante? En la copa de los árboles de 4 o 5 metros de altura colocaban plataformas todo de madera, de madera de quebracho, ¿verdad? Para nido a metrallar para poder mirar con cierta, con cierta. Entonces, fíjense, aquí estaba el punto más crítico. ¿Cómo me llamaba este punto? La punta brava. ¿Qué es la punta brava famosa? La punta brava... Fíjense, la punta brava era una subfortificación muy, muy, muy sólida, señores, porque tenía... En el piso tenía metralladora que hacia abajo, ¿verdad? Y en el techo tenía otra metralladora. Controlaba una parte abajo y una parte de arriba, ¿verdad? Este es el punto donde más reciamente se combatió. Fíjense, la punta brava fue la parte que más muerto nos causó porque tenía una fortificación especial de esta forma, ¿verdad? Fíjense, entonces, este es el fortín Boquerón. Este es otro plano de Boquerón también que hizo el teniente coronel Carlos Fernández, comandante de primera división que hizo, ¿verdad? Este era, fíjense, era todo bosque, señores, todo bosque. Entonces, uno, ¿qué pasaba lo que tenía Boquerón? Era el camuflaje. Uno no diferenciaba dónde estaba la posición enemiga porque veía un bosque. Ese bosque tenía un disparo y que te acertaba la cabeza. O sea, ¿vos no sabías dónde estaba el enemigo? Pues está totalmente encamuflado, ¿eh? Está totalmente encamuflado, ¿verdad? Entonces, acá vemos la punta brava, ¿ven ustedes? Aquí debajo, nido de ametralladora y aquí arriba, otro nido de ametralladora. ¿Ven ustedes? Esta es la punta brava. Totalmente oculto por el ramaje, ¿verdad? Uno no podía ni darse cuenta que había una posición de enemiga con ametralladoras en ese instante, en ese lugar, ¿verdad? Muy terrible. El comandante del fortín boliviano era el teniente coronel Manuel Marzano Oroza, el boliviano, uno de los mejores jefes de Bolivia y el teniente, su segundo era el teniente coronel Luis Acuenca, dos bolivianos, ¿verdad? Entonces, algunos de los defensores del fortín boquerón boliviano, ¿verdad? Ok. Entonces, los famosos bolivianos que estuvieron defendiendo, ¿verdad? Este, el capitán Tomás Mancheo, falleció en, boliviano falleció en la defensa del fortín. Y el capitán Víctor Ustari, que era un famoso patrullero boliviano que hasta hablaba guaraní y se entraba y se comunió entre los soldados para espiar. Ahora también falleció, digamos, durante la batalla de boquerón cuando intentaba salir, entrar y salir del fortín como tantas veces hizo y ahí fue muerto por una rafa ametralladora paraguaya, ¿verdad? Muy bien. La batalla, fíjense, vamos a decir un poquito, dentro del fortín boliviano ¿cuánta gente había? Estos son los que ya hacia el 20 de septiembre cuando la batalla reció, fíjense, esta cantidad de paraguayos estaban fuera del fortín. Dentro del fortín había esta cantidad de bolivianos. Porque, fíjense, pero no se engañen con esto, ¿verdad? Aparentemente son muy pocos, uno diría, no. La batalla de boquerón se combatió entre los que estaban adentro del fortín que eran los 690 bolivianos, ¿verdad? Y las tropas bolivianas que venían de fuera para tratar de romper el cerco, señores. Y ahí vinieron como 2.000 de afuera. Entonces, el erito paraguayo tenía que tratar de combatir a los de adentro, por un lado, los 690, y luego de tener las incursiones de afuera que venían, que vinieron cerca de 2.000 de afuera. Entonces, el equilibrio fue, después de usted acá, acá yo hice este gráfico, ¿verdad? La cantidad de soldados paraguayos y bolivianos dentro del fortín solamente, la cantidad de metralleladas livianas, las pesadas y los cañones que teníamos nosotros. Por primera, Paraguay, fíjense, esto es, cuando llegaron acá, fíjense, acá podemos ver más o menos una visión más alejada, ¿verdad? El fortín boquerón, esta especie de triángulo está acá, el fortín boquerón, ¿verdad? Alrededor se encuentra, fíjense, estos árboles son los bosques. ¿Y qué son las zonas blancas entre medias? Son los llamados los pastizales o cañadones que están en el medio, son zonas de gran pastizal, pero el resto son los bosques. O sea que había bosque y pastizales, ¿verdad? Fíjense cómo nuestros, acá llegaron nuestras tropas, los regimientos de Madrid, el RI4 Paraguay, el Grupo Adictivo, ¿verdad? Y Hubertilería 2, aquí se ubican las comunidades paraguayas, ¿ven? ¿Para qué? Para rodear al fortín. Todo eso se hizo el 9 y el 10 de septiembre, el primer día de ataque, ¿verdad? Fíjense, los paraguayos rodeaban al fortín. ¿Por qué rodean este camino del sur? Rodean para evitar que le llegue suministro al fortín de esta parte, el regimiento de caballería número 2, ¿verdad? Y luego, el regimiento de infantería número 2. ¿Ven cómo se va configurando una especie de cerco alrededor del fortín? Acá vemos a los amersallavistas bolivianos, una típica, a los apuntadores, le llaman a ellos, son bolivianos. El primer día de la batalla, el 9 de septiembre, fue un día terrible. Ningún país tiene experiencia en guerra. El primer día de la batalla, el 9 de septiembre, los paraguayos avanzaron a campo otra vez hacia Boquerón, ¿verdad? Y realmente fue terrible porque fueron diezmados por las ráfagas de ametralladora pesada boliviana, ¿verdad? Entonces, pero eran muy bien camuflados ellos. Entonces, fueron diezmados por las... Ven acá los soldados bolivianos que estaban con sus nidos ametralladoras en el fortín, ¿eh? Paraguay utilizó ampliamente la artillería, pero era muy difícil apuntar, señores, en la artillería, en ese lugar tan boscoso, ¿verdad? Fíjense, usábamos nuestros cañones y Paraguay había realmente comprado 32 cañones bastante potentes, ¿verdad? Franceses. La compra más grande hizo cañones en su historia militar de Paraguay, material muy nuevo, material muy moderno, francés, ¿verdad? Compró para poder, justamente para poder destruir el fortín y evitar que las ametralladoras le masacran la infantería paraguaya, ¿verdad? Entonces, fíjense, este son los bombardeos durante la batalla de Boquerón con los cañones paraguayos, ¿verdad? Y también Paraguay tenía 11 morteros, una nueva arma que Paraguay compró para la guerra del Chaco. Fíjense, nadie sabía si el mortero era útil o no hasta que el presidente Gullari, paraguayo, el anterior de Ayala, decía que se compren 11 morteros con su granada, ¿verdad? Y resultó ser el gran armamento, el armamento más importante que tuvimos en la guerra del Chaco, ¿verdad? Fíjense, Paraguay bombardeaba en la, desde el mediodía concentra el paraíso del Fortín y hizo las posiciones, muchos de los proyectiles caen en la misma posición y zanjas, pasionando 7 muertos y 10 heridos entre las tropas. Fíjense, esto escribe el teniente coronel Marzana el 10 de septiembre. Paraguay disparaba, disparaba sus cañones para tratar de destruir el Fortín Boquerón sin él. En toda la noche nos han cesado los disparos de la artillería y los morteros. Los árboles del Fortín han ido cayendo uno a uno despojándose sus ramas. Parece que una manada de elefantes hubiese pasado por el bosque dejando árboles tronchados. Hay decenas de hoyos dejados por las explosiones de proyectiles de 105. Este es un, es combatiente boliviano dentro del Fortín. Dice, fíjense, es combatiente dentro del Fortín Boquerón. Paraguay bombardeaba el Fortín para tratar de rendir a los bolivianos. Sin embargo, notarles de los bolivianos como tenían posiciones subterráneas pudieron soportar el bombardeo de artillería pero Paraguay bombardeaba para tratar de destruir el costo. Fíjense acá. Este era el cerco, fíjense, el cerco de Boquerón era esta línea anaranjada que coloco acá. Se terminó de acercar hacia el, para el 19 más o menos se terminó de acercar de esta manera. Pero fíjense que estaba libre el camino por el lado oeste, el Fortín Ramírez. Recién el día 24 de este, de septiembre podemos nosotros ocupar este camino y cortar definitivamente todo el ingreso al Fortín. ¿Qué pasa? Al cortar el ingreso al Fortín dejaron los bolivianos a tener suministros, municiones y comida fundamentalmente, ¿verdad? Y finalmente la idea era poder como el Fortín era imposible. Tratábamos por todos los medios de atacar al Fortín con infantería pero nos diezmaban con los disparos de la maestría que tenían. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Tigarría? Cerquemos al Fortín y rindámosle por hambre y por sed, señores. Tratamos de rendirle por hambre y por sed. Muy bien. Hay que acercarlo. Entonces, la táctica paraguaya fue cercar al Fortín. Miren, las ayudas venían de Bolivia tratando de venir por el sur por el Fortín yucra, con esta flecha marrón. Y acá se combatía una batalla diferente. Los paraguayos derrotaron a estas unidades bolivianas trataban de poder. Fíjense, acá se ve cómo se peleaba. Son imágenes de dibujos bolivianos. ¿Cuál es el fragor de la batalla? Ven usted acá en las, lo llaman las trincheras hechas con quebracho y con cobertor que parezca. Esa es la forma de combatir. Era una forma realmente terrible. Acá vemos soldados paraguayos disparando con su fusil ametrallador en el cerco de Boquerón. Ven usted acá. Este es un cadáver boliviano en la zona, justo en el camino ese que yo le dije del sur que ha tratado de llegar al fortín boliviano. Ven usted lo que es el terrible el ambiente del Chaco. El cadáver queda momificado. Se seca la piel sobre el cuerpo. Este es un soldado boliviano caído en Boquerón. Todavía tiene su gorra aún. Que cayó en el camino mientras trataban de ir a Boquerón a romper el cerco. Fíjense que después se va cerrando finales de Boquerón. Durante la tarde de Boquerón en Paraguay incluso una cosa interesante. Paraguay se fue preparando siete años antes para la Guerra del Chaco. Utilizó los recursos del Estado que había tesoneramente ido juntando el presidente Elijo Ayala que fue muerto en el 32. Que falleció en el 30. Entonces Paraguay compró la única que tuvo la mejor aviación en la Guerra del Chaco fue en la Guerra del Chaco. Fíjense el primer día de la batalla del 9 de septiembre se da el primer combate aéreo fíjense en la batalla en la Guerra del Chaco el primer combate aéreo fíjense se enfrentan dos aviones paraguayos aviones franceses Potés paraguayos se enfrentan con dos aviones bolivianos ¿verdad? Este avión paraguayo el Potés estaba pilotado por el presidente Emilio Rochol ¿verdad? Y el capitán Román García ¿verdad? Piloto los dos ¿verdad? Uno estaba atrás con la ametralladora atrás y el otro pilotaba. En un momento dado el capitán Rochol es herido por un avión boliviano el piloto ¿verdad? Pero el avión no cae sino que gracias a Dios el piloto atrás tenía la palanca y pudo pilotar el avión hasta su base y el capitán Rochol se desmayó por la herida y pudo ser recuperado en el en el Posoel pudo ser recuperado pero se dio el primer combate aéreo el 9 de septiembre dos aviones por ahí contra dos aviones bolivianos sobre los cielos de Boquerón señor primer combate aéreo o sea que realmente la batalla de Boquerón ven acá si ven los aviones acá podemos ver acá vemos un avión volando un avión boliviano tratando de bombar es que volando las primeras charlas ven acá vemos el avión boliviano como acá vemos un avión es una toma en plena guerra que hicieron de los aviones como iban volando sobre el portín ¿verdad? acá vemos algunos cuantos este es un puesto de en Isla Poi el puesto de de sanidad vengan como el pobre señor trata de pegarse bien al árbol porque están bombardeando de gran altura el avión boliviano ¿verdad? el 17 de septiembre hacemos un gran esfuerzo este es el comandante paraguayo de la primera edición de Isma Antía el primer coronel Carlos Fernández ¿verdad? este es Raimundo Rolón que fue el comandante de la heredidad paraguaya capitán Raimundo Rolón ¿verdad? finalmente tratamos de dar el gran ataque el día 24 para el 26 se cierra finalmente sobre el Fortín Boquerón se cierran todos los accesorios ¿verdad? se había combatido muy reciamente fíjense este Fortín Boliviano Ramírez llegaban los refuerzos bolivianos hasta tratar de entrar el 17 de septiembre el RIC que es la que es la escuela militar en el cargo del director de la escuela militar el mayor Arturo Bray se instala en esta parte para poder atacar Boquerón por este lado y poder conquistar el 17 de septiembre pero justo ese día un destacamento boliviano trata de entrar y le cae por atrás al RIC y se desbanda el regimiento de Boquerón de Infantería y no puede conquistar Boquerón ese día justo ese día tenía que caer Boquerón pero los bolivianos que estaban viniendo a Boquerón cayeron por la espalda de los del regimiento de Infantería 6 Boquerón ¿verdad? y los dispersaban fue un revés que tuvimos durante la batalla de Boquerón fíjense mientras los otros se sostenían alrededor este tuvo se desbandó porque los bolivianos le cayeron por la parte y pudieron entrar junto al portino atrás así siguió así siguió la batalla y cayó en los bolivianos por atrás nuestros puntos acá ¿qué quiere ver esta imagen? ¿qué son estos soldados transportando caramañolas señores? ¿cuál era el problema grave, crítico? el agua señores en esa zona tan lejana cada soldado tenía una caramañola media caramañola por día nomás fíjense que el 19 de septiembre cuando había 10 días de batalla de mi amor ¿verdad? faltó el agua ¿por qué? porque hubo una reorientación de los camiones que transportaban agua y la polivra faltó el agua ¿saben lo que pasó? todas las tropas paraguayas abandonaron las posiciones casi dejaron libre Boquerón para ir a buscar desesperadamente para tomar agua fíjense menos mal menos mal que los olianos estaban tan cediendo también que no se percataban que podían salir al fortín ¿verdad? pero el 19 de septiembre las tropas desesperadas por falta de agua dejaron sus posiciones los oficiales tuvieron que a gritos y a disparos al aire tuvieron que hacerle volver y se trató de llevarles agua a vuelta pero el 19 de septiembre fue una fecha terrible por la falta de agua desesperadamente las tropas dejaron sus posiciones y casi el cerco de Boquerón cada vez se abre porque tuvieron que dejar el cerco de Boquerón porque no llegó el agua y los sobresoldaditos se morían de sed señores entonces se reorganizó el servicio de agua para hacerle llegar al día siguiente y el agua pero muchos no pudieron contar miren lo que se transportaba la carne se faenaba cerca y se transportaba para que los soldados tuviesen su rancho cerca de las tropas miren lo que se lleva la carne en estos palenques para poder alimentar a los soldados están en la línea fíjense acá hago un esquema más pequeño acá se instaló nuestra artillería los cañones se instalaron ahí la artillería paraguaya para bombardear al fortín y las otras unidades el RI4 los son regimientos los verdes se instalaron en diversas partes para acercar al fortín señores se van acercando al fortín cortar el camino del suministro de la área del sur que no venga suministro de la parte de Yujra y finalmente el RI6 de Boquerón el día que Boquerón se quedan cerrados el 24 de septiembre cuando este camino es ocupado por una unidad paraguaya a partir de entonces el fortín Boquerón ya no pudo recibir ni un solo suministro señores trataban de tirarle desde el aire y los aviones bolivianos le tiraban coca le tiraban trataban de tirarle agua municiones pero se destruían no era suficiente no pudieron hacerle recibir refuerzos del aire este es otro otro soldado boliviano muerto en la zona de Boquerón fíjense ok finalmente ya ocupamos las cosas un detalle interesante voy a poner acá fíjense un este el mayor boliviano Alberto Tabor era un mayor boliviano que estaba adentro de Boquerón que defendía a Boquerón que cayó prisionero luego escribió lo siguiente sobre cómo era el soldado paraguayo fíjense atiendan bien lo interesante que esta descripción del soldado paraguayo dice los pilas los bolivianos llamaban a nosotros los pilas ¿qué es los pilas? los patapilas significa pata descalza ¿verdad? los pilas son los tipos descalzos nosotros llamamos los pilas los pilas decían los bolivianos por los paraguayos ¿verdad? los pilas desafían la muerte sin miramiento fíjense los bolivianos son temerarios en el combate así decía un boliviano un paraguayo parece que la guerra les es cómoda fíjense llevan blusa y pantalón de tela ligera color verde olivo nuestra tijera sombrero a la ancha viene nuestro sombrerito ven ustedes el sombrerito que tenemos arriba con una parte ella levantada sobre el rostro la parte de adelante levantada para no caiga sobre la cara ¿verdad? como quien quisiera destacar la prestancia de su porte este es el soldado se equipan con poncho ven ustedes el poncho el poncho era la cama todo el poncho se equipa con poncho arrollado a la bandolera se ha arrollado así bolsa de municiones y de vibra al mismo tiempo una bolsita tenía el paraguayo tenía cartucho una bolsita una pequeña lata de agua colgada al cinto el fusil el yatagán y unas cuantas granadas de mano pendiente de cualquier lugar del correaje ¿verdad? a ninguno a ninguno le falta la guampa de cuerno de res para matear el famoso tererera para matear mezclan la galleta dura con agua y se dan por bien alimentados combinan agua con hierba mate y se hacen su sed tererera así es el boliviano como nos escribía a nosotros hacen resaltar la arrogancia su porte protegiéndose las rodillas y los codos con tiras de cuero de vacuno que le llaman guardamonte ven ustedes el soldado tiene una tira de cuero por él como pantalón ¿para qué? para atropellar el monte es tan espinoso que con esta tira de cuero el paraguayo atropellaba al monte y la espina no le agarraba la pierna entonces se llama guardamonte le decíamos a nosotros eran tiras de cuero ven que él se coloca con un piolín se colocaba hasta el cinto ¿verdad? como guardamonte ¿verdad? andan por la espesura con agilidad de tigre como el Orián le veía al paraguayo al paraguayo era muy fácil andar por la espesura de la selva ¿verdad? de tigre gritan al hablar con guturaciones extrañas que saben a selvas bravías casi todos cantan y tocan el baracá casi todos los lados de la pareja cantaban y tocaban la guitarra son poetas y músicos los poetas eran muy músicos y poetas en el combate cuerpo a cuerpo no aventajan eran fiel en el combate cuerpo a cuerpo lo reconocemos por eso preferimos despacharla a prudente distancia porque el boliviano quería tener unos a 300 metros y de ahí no tiraba ¿verdad? pero no que llegue más cerca que eso fíjense esta descripción hace un mayor boliviano que estaba en Boquerón así no describía él a los paraguayos este es el guión que ellos no hacen fíjense este mortero está en la guerra finalmente el último ataque hace el 20 25 de diciembre de septiembre Estigarria se da cuenta que el agua de Isla Poí donde la fuente de agua estaba acabando y dijo Dios mío si se nos acaba el agua tenemos que dejar el cerco de Martín y volver a Isla Poí y tratar de hacer saberse quien pueda ¿verdad? entonces investigarías hagan un ataque a todo lo que dé lugar un ataque sin mediar en sacrificios para conquistar antes que se nos acabe el agua el 26 de septiembre el hito paraguayo ataca desde todos los extremos ataca al portilismo que no ¿verdad? para conquistar aún así no pudieron hacerlo aún así no pudieron hacerlo siguió los bolivianos siguió insumisamente estando totalmente rodeados por todas partes por las tropas paraguayas ¿verdad? finalmente y ahí cortamos el último punto donde venían los bolivianos el RI1 cortó acá el último punto boliviano apartiéndose finalmente el 29 de septiembre del 1932 ya los bolivianos no tenían nada que comer tenían 10 tiros de fusil cada uno se les agotó la munición y la comida ya estaban comiendo cuero de una de una mula que tenían y el agua se les agotaba finalmente el 29 de septiembre por hambre y por falta de munición se rinde la guarnición boliviana a Boquerón por eso mañana un día importante se rindió por falta de munición los 20 días se atacó continuamente ¿verdad? fue una de las la primera gran victoria de la guerra ¿verdad? es impresionante la primera victoria es muy importante la primera victoria de la guerra fíjense así se celebró frente al palacio de gobierno en la noche cuando llegó la noticia de la rendición de Boquerón fíjense así se celebró en el palacio la gente se agolpó en el palacio de López para celebrar con el presidente la caída de Boquerón ¿verdad? Paraguay tuvo 1.513 bajas 400 muertos más de 1.000 heridos en Boquerón que junto a la evacuación habrán llegado a 2.000 unos 400 muertos y 1.500 heridos más o menos tuvo Paraguay ¿verdad? es muy interesante porque fue muy costosa a Paraguay le llevó un esfuerzo enorme en sangre en esfuerzos muertos ¿verdad? y fíjense lo que dijo es tan importante pero fíjense en una guerra internacional la primera la primera de la guerra es una victoria es fundamental porque fíjense lo que dijo un general Rommel alemán dijo sobre un evento parecido al El Chaco ¿verdad? desde el punto de vista psicológico es de lo más infortunado que la primera batalla de una guerra termine en tan derrota para Bolivia derrota fue para Bolivia ¿verdad? a nosotros victoria especialmente cuando la precedida en tan grandes esas predicciones cuando todos pensaban que iban a ganar ¿verdad? es sumamente difícil que nunca vuelva a restaurarse la moral de los hombres que nunca vuelva a restaurarse la moral de los hombres pues es tan importante la primera fue la primera batalla y la primera victoria esa victoria de Boquerón a nosotros nos permitió elevar la moral señores elevar tan alto la moral que nos permitió finalmente en tres años poder salir victorioso de la guerra entonces por eso la importancia de ese evento que tenemos mañana que es recordar Boquerón que las cosas podemos hacerlas bien y podemos salir airosos y cuando se planifica bien tuvimos errores en Boquerón pero nos faltó la voluntad de hacer las cosas bien y de poner todos los medios para poder salir airosos de ese evento muy bien ok y aquí estamos señores con esto quería concluir un poquitito dar un un pantallazo de lo que fue este evento para Paraguay verá y que por lo importante que es por lo que debe ser recordado y se debe ir narrando a la gente para poder ir contándoles lo que lo que fue esta esta este digamos esta hazaña esta hazaña allá en el medio del desierto con un viaje de tres a cuatro días para llegar ahí verá por los por los medios más difíciles y poder tener y llegar ahí y batallar y volver a batallar con todas las 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 privaciones que significa muy bien muchísimas gracias por lo que por lo que les doy y bueno estoy abierto a las preguntas a las consultas de ustedes que puedan hacerme yo tenía un audífono acá voy a colocar va a ir para adelante ok ok bueno cualquier pregunta puedan que quieran hacer Rafael Marioti habilitamos este espacio para que puedan realizar sus preguntas acá tenemos una nos preguntan es cierto que un oficial boliviano y un oficial paraguayo fueron enterrados juntos en Boquerón sí justamente el que yo mostré la foto el del el este el 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 teniente Tomás Manchego fueron enterrados juntos porque lo tratable es que ¿Escuchan? Lo tratable es que sería por el 14 la batalla el teniente Fernando Velázquez había conseguido entrar en el boquerón y fue herido, gravemente herido al intentar entrar en el boquerón en el teniente Velázquez y el teniente Manchego se habían conocido en Buenos Aires unos años antes en una visita de delegaciones militares entonces Tomás Manchego hizo que le cubren lo que a Lucila pero estaba muy mal en el día falleció de Láquez y unos días fallece Manchego como habían sido dos en el entierra uno al lado de los dos como un símbolo que realmente no se odiaban ellos no creen voy a poner si tengo las fotos porque tengo las fotos no lo sabes ver no, no, no hay que ver con las fotos de esto de ahí para acá también una cosa del barco tú también te vas acá voy a ver si puedo ponerle es la gente que está viendo a la mujer también la ayuda vamos a ver por favor voy a colocar la foto si puedo tenerles el vamos un poquito puedo tenerla tenía yo la foto de estos dos acá está este tengo acá este 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 se enterró a su lado él lo rescató de la tierra de nadie el este falleció al poco tiempo y luego un día después también falleció Tomás Manchego una rafa y es cierto una parte de nuestra tierra no no podríamos afirmar eso y toda una parte fíjense que la guerra del Chaco termina el 12 de junio de 1935 cuando las tropas por la valla ya habían llegado hasta bastante el frente a Villamonte bastante al oeste ¿verdad? se hace el armisticio a partir de ese armisticio empezaron tres años de negociaciones muy duras para definir cuál sería para dar el tratado final ¿verdad? tres años se negocia ¿verdad? y este realmente el podemos decir que Paraguay casi se quedó con todo una parte que Paraguay ocupó tuvo que roceder ¿por qué? porque Paraguay había firmado un compromiso de declaración del 3 de agosto de 1932 que no se reconocerían ocupaciones en zonas civiles que eran totalmente bolivianas Paraguay ocupó zonas puramente bolivianas Charagua ocupó Carandalti Paraguay ocupó Carandalti Charagua Machareti ocupó Paraguay estuvo ahí hasta el año del año 35 hasta 1938 estuvo tres años ocupando eso finalmente el tratado final de paz Paraguay se retiró de esas zonas porque eran poblaciones civiles bolivianas antes de la guerra Paraguay pues en su avance militar exitoso ocupó eso pero después por el tratado tuvo que retirarse pero el territorio de Chaco quedó como la negociación pues el territorio que le dio por supuesto por razones políticas los enero de la parte política en la guerra dijeron que Paraguay perdió pero por negociaciones tuvo se pedía que lo que era tradicionalmente boliviano se le devuelve a Bolivia y Paraguay devolvió las ciudades bolivianas que ocupó Canda y Machareti y eso volvió Paraguay ¿Untra pregunta? Sí Hola ingeniero en Isla Poí habían nativos nuestros que vivían en ese lugar Sí antiguamente la población se llamaba Cacique Ramón se llamaba esa población inicialmente creo que había un grupo no sé cuál de grupos nativos había en Isla Poí ¿verdad? había Cacique Ramón era el nombre original del portín no sé si eran todas o no sé qué parcialidad eran los que estaban en Isla Poí ahí ¿de acuerdo? Sheila Caballero nos dice datos inéditos nos brindó el disertante muchos detalles que normalmente no son publicados excelente Miriam Caballero excelente ingeniero Mariotti como hija de una ex enfermera de la guerra del saco le doy las gracias por relatar tan importante victoria muchísimas gracias dice excelente ponencia ingeniero Rafael Mariotti como argentino un orgullo escuchar y poder valorar más que muchos compatriotas jóvenes de su país sobre todo por la rica patriótica y garra guaraní como dicen sinceramente un placer haberlo escuchado situarme en el tiempo ahí y entender mucho del actuar de nuestra gente y como lastimosamente al pasar los años se van perdiendo esos valores una pena la verdad agradecido por la oportunidad a la cooperativa y aguardo invitaciones futuras muchas gracias gracias realmente apoyo lo que dices que realmente tenemos que hacer esto no tiene que perderse para las jóvenes generaciones esto ¿verdad? porque diciéndolo diciendo o sea contando tal cual fue este evento uno puede apreciar enormemente de cómo el país pudo digamos superar esa enorme dificultad podemos decir hoy tenemos una enorme dificultad con la pandemia del COVID que tienen todos los países del mundo ¿verdad? pero en esa ocasión tuvimos una dificultad muy grande teníamos el riesgo de perder ese territorio tan importante hoy día para el desarrollo nuestro que es el Chaco fíjense el Chaco es importantísimo cuánta producción esa producción gigantesca lechera cuánta producción de todo tipo tenemos en ese territorio tan importante para nosotros que realmente hay que contar esta hazaña de que tuvimos fuimos a pelear por ese territorio para que se consiga y digamos una partición justa del territorio que nos correspondía a nosotros ¿por qué no? desgraciadamente tuvo que llegarse a la guerra ¿verdad? pero conseguimos una partición justa Muchas gracias al Comité de Educación y Género de nuestra querida Cooperativa Emburicado por tan maravillosa conferencia como cierre del mes aniversario nos dice la señora Miriam Caballero bueno si no tenemos más preguntas damos la palabra a la profesora Mabel Benítez secretaria del Comité de Equidad de Género muy buenas tardes profesora Mabel en nombre de la Cooperativa Emburicado el Comité de Educación Equidad de Género agradecemos al ingeniero Rafael Mariotti por su excelente excelente disertación sobre la batalla de Boquerón y a la vez a los participantes de este webinar con la cual queremos contar con su participación de todos ustedes en los próximos que realicemos muchísimas gracias muchísimas gracias le agradezco mucho a la gente por haber seguido la charla y haber hecho las preguntas tan interesantes gracias gracias gracias